En la actualidad, la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesionalmente. En la industria de la construcción es muy importante cumplimentar con las normativas vigentes según decretos y resoluciones complementarias. Entre ellas está la capacitación, donde se va a plasmar a lo largo de la obra diferentes tipos de temas que tienen que figurar en esta hojita. Este es su modelo. En cuanto cada persona, cada vez que recibe una capacitación, debe firmar con su nombre y apellido, su DNI y obviamente, como dijimos, plasmarla con su firma. Esta planilla es muy importante que llegue a contener el tema de capacitación, el lugar, quién la va a dictar, la fecha y muchas veces la temática. Entre la temática, una pequeña descripción desglosada de todo el tema. Las empresas deben dar a su personal los conocimientos, habilidades y actitudes que se requiere para lograr un desempeño óptimo durante toda la estadía del trabajador dentro de la organización. Recordemos que cuando uno llega a presentar el programa de seguridad que en temas anteriores habíamos tocado, tiene que figurar el cronograma de capacitación. Los diferentes temas es de acuerdo al tipo de trabajo que se va a hacer. Entre los generales tenemos equipos de protección personal, cómo actuar en casos de accidentes, riesgos económicos, uso de extintores, cómo evacuar, uso de máquinas viales o máquinas pesadas, podemos tener trabajos en altura, uso de arnés, cuando hablamos más específicos. Es por ello que es muy importante que todos los trabajadores reciban la capacitación de manera mensual o bimestral y que siempre sea dictada por un responsable de seguridad e higiene o un técnico de seguridad e higiene matriculado. Podemos concluir que la capacitación del personal debe ser obligatoria, ya que es un factor importante que ayuda a ser competitivos y más eficientes. La seguridad la hacemos entre todos.